Vamos a bailar el siguiente tema sabroso, un número para bailar y gozar, al ritmo y a la manera de la capital del sabor en México. Vamos a bailar con Ricardo, es un taxi para toda la banda que ya nos acompaña la cumbia de mi suegra. La suegra Chismosa, André Gonzalo. Chucho, vengan el PC para los choferes de las mesias. Vamos a bailar esta noche. Hoy quieren PC para el Chimba, todos los compadres, San Lucas, Cómprame que estoy vendiendo, ay, 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 hay contado y aplastos, ay, ay, ay. Ya llegó la organización número uno, de Yolga. Sí, hay usaditas y qué buenas, qué caray. Venga con procesador, oye, en especial para todos los activos S.A. Cómprame que estoy vendiendo, esos alcoholes sin rumbo a ese Cúriga. Todo el barrio alegre esa noche. Cómprame que estoy vendiendo, ay, 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 Juan Brasdeter. Venga en especial para el barrio alegre. Es la capital, la capital del sabor. Vámonos recién. Hoy, mi suegra y olio. Hoy, mi suegra y olio. Hoy, mi suegra y olio. Organización número uno. La gente de Tocla. Tocla 5. Toda la mente es el día. Es famosísimo. La capital del sabor La capital del sabor Ricardo Sundaxi Villacuco Inés Guantame un saludo otra vez Todos los inalcanzables guapos de guapos Bonitos Locos Plus El famoso Drunk Del Mario Salunga De Pepa Jairo Y ya como no Darle palo hasta que Apague las luces Por andar de Dejete para andar Echa el agua a la bandita Y póngase a rezar Que los niños sin amor acaban de llegar El matemático Deja de empezar por el barranco espitujo El famoso Charlie Oxman Peludo Y su amor a la conejita Un amor amor La capital del sabor La capital del sabor A mi suegra yorio fresco queca A mi suegra yorio A mi suegra yorio Darles todas Y a todo El famoso Chiqui Dale palo Producción de Britney Todos los cuatro fantásticos Por andar de casa Ahí es Zábala Chismeando Allá hablan Todos los hooligans Chicanos alcohones sin rumbo Atatadisco Y los morros Y los morros Jodines Hoy en especial para el famoso Júliga Y Santi la voz Ahí le va Con la voz de ardilla No la traje Con penecas Ese es el hecho Santín Sento ay 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 alcohón En ella plazo Toda la pandilla Inalcanza Y guapo de guapos No es posible Bonitos locos plus Era yorio fresco queca La vieja número uno Aviso era yorio fresco queca There yorio fresco queca Ya llegó publicidades, porque, de parte de Ivancito Vargas, bailando de espante, a Álvaro, bailamos, Ricardo Sundaxi, venga el famoso Ratita, toda la tilapa salsera, gracias, Virgencita de Guadalupe, antes de salir de mi casa, te hago una oración, para que cuides, al sonido más cerró, por siempre el niño sin amor, barrancos, pegan especial para el matemático, el Charly Flanca Pitufo, bebé, el flaco, el niño, el famoso Peludo, toda la gente de San Bartolo, ¿ves? Atlatlahuaca, la tierra mundial del bizcocho, hoy y siempre. Váñez, bailamos, Váñez, Échame más luz. ¿A qué diferencia? De la pedrera, a Sorito Vález, siguiendo a San Dulce, carnita mansilla, oye, en Pensépara, esa congueta, lucerito, la bota de tenango, la a mi suegra, yo le ofrezco que caray, a mi suegra, por siempre y para siempre, si le ofrezco que caray, tal vez, la garantía, el famoso Freddy, dale palo hasta que, como nos interacimos y mañana, por andar de casa en casa, chismeando, a tal el famoso Rianas, acábala, querido, 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 gracias por el legrano, la vida, ahora que Dios se bendiga, todos mis chamigos inalcanzables, de guapos, bonitos locos blues, alisa el blues, Dayana el morrito, del barrio más chingoncino, acábala, San Lucas, TV más cumbia, y vendiendo, Toda la vida con el Vanagracia, y aplastos, guambras de tercera mano, cumbia, barriaca, barriaca, ahora vamos a hacerle el sabor, a toda la gente de Toluquita la Bella, vamos a bailar, una cumbia sabrosa, animo a la manera de la capital del sabor, para todos los hooligans y toda la banda, que ya está presente, en ese programa. La capital del sabor, la capital del sabor, la capital del sabor, señoras y señores, vamos agarrando parejita, una cumbia sabrosa, una cumbia, la cumbia aria. Vanes, 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 el eco y el Vanes, el Vanes y el Ecos, Vanes, 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 ¡Vamos los restos! ¡Sócranos! ¡Balabos, soñar! ¡Ya llegó la pura maldad! ¡Niquel Roya! ¡Es el Dove Coni! ¡Solamuñeco Cría! ¡Kionso Reque! ¡Ey, ¡Ey, es el avión de... Vanes, 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 Andrés Sabroso, ¡Vamos a ganar! ¡Octoceros! ¡Quiero mi saludo primero! ¡Inalcanzable guapo que guapo! ¡Todos los borrillos locos esa noche! ¡Oñérenme, siémosla! ¡Voran las dos! ¡Toda la vida con el Vanes! ¡Vanes! ¡Y dice! ¡Vanes! ¡Vamos a bailar las cumbias! ¡Ahoy! ¡Una cumbia! ¡La cumbia Aria! ¡Esa noche! ¡Vámonos, Recio! ¡No te traje a mi banda! ¡Porque no la pude hacer! ¡Pero te trajo a mi banda! ¡Para que la des! ¡A conocer! ¡Ah! ¡Ya me ve! ¡Pitufo Barraca! ¡Peludo! ¡Toda la vida con el Vanes! ¡El Diablo! ¡Díadlo! ¡A ducerito! ¡Quítate el cubrebongas! ¡Más pa' verte! ¡Ya ponelo! ¡A ver! La capital del sabor La capital del sabor Cumbia Vanes Vanes De Chalma venimos Y hasta llegamos Hoy con la capital del sabor Estamos en Cayugo Orejas Pintentosa El famoso Pantera Perrito Loco Toda la organización Hijos de Papi Chalma Cumbia Vamos a bailar una cumbia Una cumbia aria Venga el sabor mirá Parlante Una cumbia aria La bosque conquista La capital del sabor La capital del sabor En el cerro de Teango Hay un tesoro escondido Sonido Vales Eres el preferido O quiere PC para La vieja number 4 Borritos Locos Blues El famoso Druz La mano del barrio 31 San Lucas Venga el PC para el sitio Internacionales Superinconsciente Internacionales Superinconsciente Un barrio fino papá Vanes Vanes La capital del sabor La bosque conquista 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 Vamos a bailar los sabrosos La voz que conquista La capital del sabor Pequenitos soles Oye, le empecé para dejar muy mono La canción de naturaleza 100% de corazón Barres Barres Todos los niños sin amor Siempre con el miguelor Siempre con sonido, buenas gracias Niños sin amor Áñale sabroso Oye, le empecé para Los Cuatro Fantásticos El famoso Ganso D.J. Masi Borrido Locos Plus Esa noche Chabali Richard Cumbia Una cumbia aria El roso Robert Muchos piden guerra Muchos piden paz Esa noche Mi chabito nada más Inalcanzable guapote guapos Bonitos Locos Plus Barrio Barrio R31 San Lucas T.M. Masi Cumbia Cumbia Toda la vida con la Capitán del Sabor Gracias Átenle sabroso Qué bonito baila la cumbia Comentante mío Se ha Acaba la copia La voz que conquista La voz que conquista La, 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 capital del Sabor La, 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 capital del Sabor Bátenle con salvo a Chucho Se ha Banis 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 Banis